Destápate los sesos y devóralos en silencio, siente tus dedos salpicados del salón gris y desprende de tus dientes las porciones venosas que van penetrando tu aliento, siente tu lengua oleaginosa creciendo como una bailarina solitaria entre los violadores, entre los violadores de la noche. Entre los machos cabríos y masturbadores, entre los eyaculadores precoces rascándose la zarna y salpicando de pulgas el transparente vestido de tul de tu inocencia. Recorreré las calles de tu piel, bañadas en los meandros áuricos, dolaré las putas esquinas que me devuelven este mareo tibio y rosado de la tarde. De la tarde que inyecta en mis poros el último aliento de tristeza que necesito para envolverme en el ondulante humo de mis esqueletos dedos, de mis esqueletos dedos agortados a la nada, desde mi concebido cuerpo de incendio. Desde la muerte recorriendo sigilosa entre el ruido de tus dientes blancos, sonriendo desde tu infancia las flores candorosas que también desconocen tu destino. Recoge tu harapiento ropaje del suelo, vístete, anda, cubre, cubre tu desnudez luminosa que le hieres los ojos al sol. Recorre las desorbitadas avenidas agolpadas de autómatas de ocho horas, de sueldo mensual. Los pétalos fulminantes se desprenden de tu traslúcido y celestial cuerpo mendigo. Estás caminando entre los muertos como un ser vivo. Estás caminando vivo entre los muertos. Y yo seguiré cantando esta vieja canción entre tus costillas surcidas en invierno, tratando de no dejar escapar una sola nota para guardarte del frío cuando retornas a casa y una llovizna fina envuelve las formas de tu cuerpo sin atajos. Gracias.